Bueno, y con estas clases básicas ya construidas, hacemos la clase gestor y ya tenemos un primer prototipo funcional. Os voy a dejar que la clase gestor la miréis por vuestra cuenta, está en el repositorio, es esta clase gestor de tareas, que por comentar los elementos más significativos, es el punto de vista de la herencia, que es al final lo que más me interesa en este ejercicio, no tanto toda la lógica que hay que desarrollar aquí. Este gestor tiene una lista de objetos, que son todos los objetos que queramos añadir a esa ventana. Entonces, básicamente, os he preparado una serie de métodos principales que podéis ver aquí en este run. Este run es el que se ejecuta dentro del gestor. Entonces, básicamente, se hace un login. Ahora os lo enseño funcionando. Se inicializan los datos. Esa inicialización de datos básicamente lo que hace es añadir todos los trabajadores que queramos a nuestra lista de objetos. Fijaos que un trabajador, y esto es interesante desde el punto de vista del polimorfismo, esta lista de objetos es una array list de cualquier objeto de la clase padre. Y como este objeto de la clase padre luego se puede concretar en cualquier objeto de sus clases hijas, aunque nunca vamos a instanciar, como decíamos, un objeto de estos objetos. Cualquier cosa que instanciemos de las clases hijas, como por ejemplo aquí veis un trabajador o los botones, lo podemos añadir a esta lista de objetos. Entonces, básicamente, esta lista de objetos será la que creemos y aquí, en el bucle de interacción, dibujemos las veces que sea necesario. Y a esta lista se irán añadiendo las tareas según las creemos. Voy a ejecutar el código código este que podéis chequear por vuestra cuenta. Pide un nick y un password, que de momento no estamos haciendo nada con ellos, si queréis esto lo podéis completar por vuestra parte. Y ahí veis ya lo que sería el interfaz principal de nuestro ejercicio. Cuatro trabajadores, un botón de creación, un botoncito, o más bien un icono de basura, de borrado. Aquí, según vayas haciendo clic, se van creando tareas. Estas tareas se pueden mover. Si las mueves fuera de los espacios sensibles, vuelven a su sitio y si las mueves, pues digamos que las asignas al trabajador que quieras. Haciendo clic se puede modificar el nombre de la tarea. Y haciendo clic con la izquierda, se puede modificar el color. Es un poco la funcionalidad básica que definíamos en nuestro diseño preliminar. Luego, además, se pueden asignar varias tareas a la misma persona, se pueden modificar o mover tareas de una persona a otra y también, como os he dicho, arrastrar a la papelera para que se borre. Echar un vistazo que es interesante como se programa esto, pero como digo, esto ya es más programación de interacción y sobre todo en este ejercicio me interesa más que os quedéis con la parte que tiene que ver con la herencia. Y os contaré en los próximos vídeos el salto que podemos dar desde este ejercicio para empezar a entender lo que son los interfaces.